Esta la juntas para aca esta la juntas para aca esta la da vuelta para aca la juntas plomos aqui como idiota la juntas plomos asi eso se agarra con aquella mano la verga es mañoso es mañoso el viejo suelta la verbota para poder explicar si mira bájala wey no no bájala para siente como esto desciende se agarra de aqui se se va ahi y no esta hay que soltarla se le ve con todo y todo esta que le da vuelta para aca asi en el hombro para el hombro y esa le junta en el hombro wey se va juntando asi para que pese wey para que agarre vuelo dejala que la aviente dejala que la aviente asi tambien se puede si me gusta a mi cabro ahhh le falta un vuelo se saca un tiburon a la verga no diga groseria porque va para internet no diga groseria suben ya estamos y liah cuyas videos y el bello seược como vemos podemos ver si